Un grillo humano. ¿Y cómo le llaman a ese? El grillo. Pero tiene otro nombre, ¿verdad? El grillo está bajo la piedra. Sigue grabando ahí. Sí. Estamos grabando ahí. Señores, estamos grabando un video aquí en Villa González, en la casa de nuestro tío que falleció hace hoy dos meses. Estamos visitando la familia. Aquí nos encontramos con la señorita Ana María. Ana María Mirabal. Ivón. Nos encontramos con la prima Amelia. Los primos también. Nos encontramos con la señorita Matilde Amelia. Se encuentra por ahí dándose una sumecedora. Mírala allá, la pueden observar ustedes. También aquí nos encontramos al frente con Minerva, quien se encuentra muy buena moza también aquí. debajo de este árbol. Una mata que nos está proporcionando una sombra muy agradable. ¿No es así? Sí, 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 señores. Pues ha sido un placer. Nos vemos ahorita. Muchas gracias. Gracias.